Ante el nulo pago de la segunda parte del aguinaldo, más de 40.000 profesores de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Jalisco suspendieron labores, dejando sin clases a 1.700.000 alumnos y alumnas de los 16.000 planteles de nivel básico y especial. Padres de familia de la zona metropolitana se mostraban confundidos. Algunos evitaron llevar a sus hijos a escuelas públicas. Tal es el caso de algunas escuelas ubicadas en la colonia Tabachines, en el municipio de Zapopan. Mientras que en las escuelas de nivel federal, el alumnado no tuvo clases, como sucedió en la Escuela Secundaria General Federal número 66. Cerca de 850 alumnos de los turnos matutino y vespertino no tuvieron clases. La profesora María del Refugio Gutiérrez, representante de la Delegación Sindical Sección 16 del CENTE, explicó que el paro de labores se debe ante el incumplimiento del gobierno de Jalisco en realizar el pago del aguinaldo a los docentes y personal jubilado. Hoy hicimos paro para exigir nuestros derechos, que nos los está pisoteando. Entonces nosotros estábamos esperando a lo menos nuestros aguinaldos, como es costumbre, desde que estoy yo en el sistema, de que nos lo pagan en cuanto regresamos de vacaciones, después disfrutar la segunda parte de aguinaldo y a la fecha no nos han entregado. Antes de salir en el primer parte de aguinaldo también no nos dieron nuestros derechos, nos dio cuando ellos quisieron. Entonces es la forma de exigir y a nuestros pensionados y jubilados no les han pagado nada. Indicó que a tres décadas de formar parte del magisterio es primera vez que hay tardanza en el mismo. Por lo general, dijo, se entregan el primer día de clases del regreso de vacaciones de invierno. Aunque confió que podría ser este martes cuando se esté realizando la retribución, no descartó en continuar las inconformidades por el mismo concepto en caso de no darse y aparte por las afectaciones que han tenido con la reforma educativa. Estábamos nosotros calmados, trabajando, nunca dimos un fallo negativo hacia la sociedad, al contrario, aquí a pesar de la reforma estábamos trabajando. Bueno, no nos cumplen, entonces tenemos que hacer ese paro laboral a nivel estatal. Por su parte, los alumnos y alumnas del turno matutino de la secundaria federal se mostraron confundidos ante la falta también de información previa de que no habría clases. Señalaron para Canal 44 que tendrán información vía telefónica para cuando se retomarán las mismas. Por cierto, Jalisco es la cuarta entidad federativa con mayor número de profesores en el país.